Música Lugares que contravienen toda lógica y explicación Áreas de insondables fenómenos Los misterios que rodean estos lugares nos obsesionan porque nos dejan confusos Sigan con nosotros en la cuenta atrás de los 10 lugares más misteriosos del mundo Música Son enigmas, lugares de misterios que ni la ciencia ni el tiempo han podido explicar Las leyendas que rodean estas zonas son grandes en relatos Y nos desafían para buscarles una explicación Tanto entusiastas como científicos han dedicado sus vidas a buscar respuestas Comenzamos nuestra cuenta atrás por el número 10 Unas antiguas cuevas que tienen unos poderes místicos que hacen que los creyentes no noten el dolor 10. Las Cuevas de Batú En las afueras de Kuala Lumpur, la capital de Malasia Hay tres antiguas cuevas de roca caliza que se elevan unos 62 metros por encima del suelo de la jungla En estas cavernas llamadas Cuevas de Batú Hay un templo hindú en el que supuestamente reside Murugan El dios hindú del poder Representado a menudo con una lanza que se cree que es la fuente de su poder Los hindúes le rezan a Murugan pidiendo su divina intervención Pero es durante el festival anual de Taipusam Cuando los fieles van en peregrinaje a las cuevas de Batú En un ritual religioso de acción de gracias y expiación Es frecuente que el sacrificio elegido por los devotos Este formado por actos extremos de automutilación En los que utilizan representaciones de la lanza de Murugan Los devotos dicen que no notan el dolor cuando les clavan cosas E inexplicablemente de sus heridas no mana sangre alguna Los creyentes atribuyen ese poder sobrenatural A la deidad que reside en las cuevas de Batú Se teoriza con que los fieles hindúes entran en trance Y se vuelven insensibles a los ganchos y pinchos que se clavan en el cuerpo Fakir Musafar, un experto en modificación corporal Realiza rituales de perforación como los que se ven en el Taipusam Desde hace más de 50 años Él cree que la resistencia al dolor no se debe a una intervención religiosa Sino que tiene una base psicológica Los que participan en el Taipusam deben resistir su expiación durante 8 horas Para ellos la fuerza espiritual se encuentra en las cuevas de Batú Por servir de inspiración para una exhibición anual de desconcertantes rituales Las cuevas de Batú ocupan el puesto número 10 Aproximándose mucho en el número 9 de nuestra cuenta atrás Un antiguo círculo de megalitos cuya existencia es innegable Y cuya función es un eterno enigma El hecho básico es que es un lugar especial Pero quién lo construyó, por qué lo construyó, por qué lo construyó 9. Stonehenge Es un antiguo enigma Un rompecabezas para el que no hay solución El extraño círculo de pilares prehistóricos conocido como Stonehenge Se yergue en silencio en la campiña inglesa desde hace unos 3.500 años Lo que sí se sabe es que el proyecto de esta enorme construcción Comenzó hace más de 5.000 años Y que se tardaron 1.500 años en concluirlo Múltiples generaciones trabajaron en la manipulación de las inmensas piedras Que pesan hasta 35 toneladas La única historia que existe son las propias piedras gigantescas y erosionadas Y su alineación puede ser la pista más clara sobre su propósito El 21 de junio de cada año El sol sale sobre la piedra más antigua del círculo Conocida como Piedra Talon Y los rayos del sol caen directamente en el centro del círculo Esta ocurrencia solar anual atrae a una multitud Que viene en peregrinación a este místico lugar en busca de iluminación Miembros de una antigua asociación de brujos llamados druidas Marcan la ocasión con un ritual en el que Stonehenge se convierte en un templo de renovación Los rituales religiosos son una teoría sobre por qué los antiguos habitantes de esta zona Pasaron un milenio y medio construyendo Stonehenge Otras explicaciones sugieren que fue un observatorio astronómico O un lugar de reunión con múltiples funciones Para algunos Stonehenge es un lugar intensamente espiritual Para otros un enlace críptico con una civilización pasada Por ocultarle su secreto al mundo durante miles de años Stonehenge se sitúa con fuerza en el número 9 En el número 8 se desvela una base militar estadounidense Envuelta en el secreto a pesar de su evidente existencia 8. Área 51 En el árido desierto al norte de Las Vegas hay un espacio aéreo militar restringido Que abarca unos 1490 kilómetros cuadrados Actualmente la base militar se conoce como instalaciones de pruebas de lago Grum Pero es mucho más conocida como Área 51 En las profundidades de estas aisladas colinas Hay algo tan secreto que avisan a los que se adentran en ellas Que se arriesgan a encontrar la muerte Sin embargo a pesar de guardas armados y equipos de vigilancia El gobierno federal se negó a reconocer su existencia durante 50 años Steve Afterwood es un analista de la Federación de Científicos Americanos Una organización dedicada a la desclasificación de información secreta Buena parte del misterio del Área 51 puede achacársele a un inusitado suceso ocurrido en Roswell Nuevo México El 8 de julio de 1947 Los militares dijeron haber recuperado los restos de un platillo que se había estrellado Horas después anularon la declaración diciendo que se trataba de un globo sonda La apresurada retractación del gobierno dio pie a que se creyera que ocultaban algo En 1989 dicha teoría recibió el apoyo de Bob Lazar Un ex empleado del Área 51 que anunció públicamente que mientras trabajaba en la base había estado dentro de una nave alienígena En estos dibujos se representa lo que vio Se había abierto la caja de Pandora Y surgió una nueva cultura de devotos del Área 51 como George Arnú Aunque la base está rodeada por más de 36.000 hectáreas que pertenecen al ejército Hay unos cuantos puntos de observación en la montaña Desde los que el público puede ver las operaciones clandestinas Y fue desde aquí desde donde George Arnú observó cosas que le hacen creer que no se trata de una base militar corriente Y Arnú no es el único que dice haber visto cosas extrañas en el Área 51 De hecho se han comunicado más de 2.000 avistamientos de ovnis en el espacio aéreo restringido por encima de la base Aún así la extremada reserva sigue suscitando sospechas Por desconcertar al pueblo americano durante más de medio siglo El Área 51 ocupa el lugar número 8 de nuestra cuenta atrás A continuación un agua bendita que en Francia atrae a millones en busca de curas milagrosas Y una ciudad que alberga escritos indios que pueden predecir el futuro Los 10 más lugares misteriosos Bienvenidos de nuevo Estamos en la cuenta atrás de los 10 lugares más misteriosos En el número 7 de nuestra lista está un lugar en el que se cree que apareció la Virgen María Y ahora milagrosamente cura a los fieles Es super natural, es above our understanding 7. El Santuario de Lourdes Abrigado al sur de los Pirineos, en el sudoeste de Francia Se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes Cada año más de 6 millones de personas enfermas o lesionadas Acuden en peregrinación a sus puertas en busca de un milagro Se cree que el primer milagro tuvo lugar a principios de la primavera de 1858 Cuando Bernadette Souburi, una labradora de 14 años Salió a buscar leña para su familia que vivía en la pobreza Bernadette dijo haber tenido otras 17 visitas celestiales Por parte de aquella misteriosa señora de la cueva Durante los 5 meses siguientes El sacerdote condujo una investigación sobre las apariciones Y 4 años después dio su consentimiento para que se construyera una capilla en la gruta Que él llamó Santuario de Nuestra Señora de Lourdes Miles de devotos que padecían enfermedades graves dicen haber sido curados milagrosamente Pero solo un pequeño porcentaje está clasificado como verdaderos milagros Se cree que el origen de las curaciones procede del manantial natural cercano Rebosa de fieles que se salpican, se salpican, se bañan y beben el agua bendita Esperando obtener una cura Algo 8 años después Sin embargo algunos médicos creen que aquí entra en juego el efecto placebo Eso puede ser cierto científicamente Pero no ha cambiado la actitud de los fieles Por mantener la fe el Santuario de Lourdes aparece en el puesto número 7 De nuestra cuenta atrás El siguiente de nuestra lista toda su vida Pudo haber sido escrita en estas hojas hace más de 2000 años Seis, Badis Barrancoy Hace 2000 años en la época de Cristo Siete sabios indios llamados los Aptirrasis Escribieron las pautas de la vida de todas las personas de la tierra en estas palmas 1200 años después Descubrieron las palmas en un templo en la ciudad de Badis Barrancoy El epicentro de la astrología en el sur de la India Este es el hogar de los lectores de Nadis Los astrólogos son residentes que desde hace 600 años Emplean los mismos escritos en sánscrito para revelar el pasado y el futuro Cada año miles de personas viajan a Badis Barrancoy Para que les lean sus palmas Pero solo los elegidos verán todo el proceso Es en el destino de las hojas que solo las personas elegidas vengan a tener las hojas rojas Estas cosas son determinadas por una medida más alta Si tú eres entre ellas, sabrás Robert Bruce, un americano, es escritor y músico Y ha viajado al sur de la India para ver si está entre los elegidos Utilizando la huella del pulgar de Bruce como guía Los lectores de Nadis escudriñan millones de hojas Buscando las que fueron escritas para él hace 2000 años Los escritos cifrados se traducen en poemas Y se cantan como se ha hecho desde hace cientos de años Tú fuiste percipes pero divorció tu quiere En concreto es mejor ¿Esos efectos? Filipe es vosotros Filipe es verdad Ja, es correcta Evalina You talk about my mother? Ya. You got it. That's the naughty man. That's it. You got it. Your age is 47. 47, Rani. 47. That's me. You are going to establish an educational institution related to music and use music as an instrument to heal the people by composing the new musical notes. And your face, just your face will become familiar to all, almost. Después de una hora, la lectura finaliza. It was quite a sensational experience. They told me the names of my family members. They discussed what my interests were. That was completely on the money. But I found their predictions for my future absolutely shocking. One of the most terrifying things that a person can experience is the prospect of the dreams coming true. Las Palmas también pueden hablar de su propio destino. Los lectores de Nadis han visto en ellas que dentro de 100 años todas las hojas se volverán negras y no volverán a leerse nunca. Hasta ese fatídico día, Badis Barrancóil seguirá siendo un lugar en el que actúan fuerzas misteriosas. I think we just have to accept the experience process it without running it through all of our rational intellectual filters. Por desvelar los secretos escritos de las vidas de las personas, la ciudad india de Badis Barrancóil se sitúa en el número 6 de nuestra cuenta atrás. En el número 5 de nuestra lista, una fuerza desconocida puede estar atrayendo a sus víctimas a un cementerio en el fondo del mar. 5. El Triángulo de las Bermudas Abarca desde la isla de Bermuda, a lo largo de la costa de Florida, hasta Puerto Rico. El Triángulo de las Bermudas comprende aproximadamente un millón trescientos mil kilómetros cuadrados de mar y espacio aéreo. Durante la mitad del siglo pasado, aquí han desaparecido escuadrones enteros de aviones, innumerables barcos y botes de vela. Muchos sin dejar rastro. Lo que ha llegado a conocerse como el Triángulo del Diablo acaparó la atención del mundo por primera vez después de la extraña desaparición del vuelo 19 en el invierno de 1945. Y a pesar de los más de dos mil rescates que se hacen en la región todos los años, los guardacostas no reconocen oficialmente al Triángulo de las Bermudas como un peligro geográfico para barcos y aviones. Pero para el piloto José Maldonado, los misteriosos efectos del Triángulo de las Bermudas fueron fieles a su reputación. El 28 de junio de 1980, José y su copiloto regresaban a Puerto Rico después de un viaje a la República Dominicana. They left Dominican Republic at 6.10 in the evening and everything was running smooth until 3 minutes after 8 o'clock when the first distress call message was sent. They were trying to contact the Tower of Control in Puerto Rico. They were not able to get in touch with them. They only made contact with an Iberia flight, flight 976 that was heading from Santo Domingo to Spain. They were trying to contact if it was the biggest trip and if it was the biggest trip establishment they were not able to contact in the γ unos minutos después el avión desapareció sin dejar rastro los guardacostas y la familia de torres los buscaron durante días pero nunca se recuperaron sus cadáveres ni los restos del avión durante años se ha especulado sobre si los ovnis o la liberación de gran cantidad de gas metano del fondo marino pudiesen desplazar agua suficiente para hundir un barco o incluso si inmensas olas marinas pudieran ser responsables de las misteriosas desapariciones con su insaciable apetito para devorar aviones barcos y botes el triángulo de las bermudas se colocan el número 5 de nuestra cuenta atrás el siguiente en nuestra lista una fosa de muerte de 300 kilómetros de longitud llena de restos humanos 4 las catacumbas de parís por debajo de las ajetreadas calles de parís están los restos de 7 millones de personas enterrados en la silenciosa y húmeda oscuridad de las catacumbas un macabro lugar de enterramiento conocido como el imperio de los muertos durante diez siglos el cementerio parisino de los inocentes albergó los restos de las 20 parroquias de parís en el siglo 18 el cementerio estaba tan atestado que los restos formaban montículos que superaban los dos metros y medio por encima del nivel de la calle tras optar por un laberinto de canteras de caliza vacías que había debajo de la ciudad en la primavera de 1786 comenzó el desfile de los muertos desde el principio la gente siempre se ha sentido atraída por esta fosa de muerte en la actualidad el municipio de parís permite visitar el primer kilómetro y medio de las catacumbas dejando lo que pueden ser más de 300 kilómetros de túneles sin explorar y con el acceso restringido para el rique leflur un parisino las zonas inexploradas sólo representan un reto y durante los 16 últimos años ha estado explorando y haciendo mapas de las catacumbas ilegalmente pero hasta ahora la llamada de lo desconocido ha podido más que los riesgos el creciente grupo que se dedica a ello que se calcula que son más de mil cree que su misión consiste en explorar y proteger las catacumbas para las futuras generaciones es nuestro objetivo esperamos hacer esto que será proteger más de lo que ahora hay lugares en los catacumbos que restan no descubrimos no examinados que están fuera de la itineraria turística la historia siempre nos presenta con los misterios no solucionados por albergar los misterios de los muertos las catacumbas se abren camino hasta el número 4 de nuestra cuenta atrás cuando volvamos puede tener escocia una conexión viva con nuestro pasado prehistórico y un desierto que alberga una gigantesca galería de arte ¿por qué los hicieron tan grandes si no los pudieran ver? sigan con nosotros para saber cuál es el lugar misterioso número 1 los 10 más lugares misteriosos bienvenidos de nuevo a los 10 lugares más misteriosos en el número 3 de nuestra lista un monstruo prehistórico puede acechar en las oscuras profundidades de un lago escocés 3. el lago Ness en las remotas tierras altas de escocia hay una masa de agua fría y auspiciosa de 38 kilómetros de largo que llena una falla sísmica de 240 metros de profundidad y tiene el fondo cubierto de fango y sedimentos se llama lago Ness uno puede realmente creer que es la localidad ideal para los demonios del profundo tenemos que investigar esto el doctor Robert Rines, graduado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts diseñó el sistema de seguimiento por radar del misil Patriot luego sus invenciones en el campo del sonar se utilizaron para localizar al Titanic pero su verdadera pasión es un empeño que pocos científicos se toman en serio la búsqueda del monstruo del lago Ness hace 65 millones de años los reptiles gigantescos tales como los plesiosauros desaparecieron del planeta para siempre o no el monstruo del lago Ness era un gran cubo de ácido hace 17.000 años si los plesiosauros estuvieran ahí ahora habrían tenido que presionar los ácidos para entrar durante la década de 1930 la primera fotografía de este monstruo conocido localmente como Nessie se divulgó ampliamente hasta que se declaró que era falsa durante las décadas siguientes comenzó a aflorar un asombroso récord de nuevos avistamientos pero quizá la prueba más precisa hasta la fecha procedan de Robert Rines y su equipo de investigadores nuestros cámaras automáticos automáticos en la búsqueda en la misma región donde hemos visto el sight y luego ¡bam! y uno de ellos, de repente, una foto que para mí es indeniable el cerebro de un animal con un largo cabello y con la cabeza puedes incluso hacer la boca y los ojos diría que el verdadero culpito en todo esto es el agua de azúcar en Loch Ness cualquier fotografía tomada de Loch Ness va a ser controversial porque son tan seldom fotografías claras Adrian Sain, un naturalista de la localidad ha estado patrullando estas misteriosas aguas casi tanto tiempo como Rines y ha encontrado una causa natural para explicar casi todos los avistamientos que hoy son ya más de mil la causa más común de los avistamientos son los avistamientos de baño de baños que han pasado de la vista puedes ver grandes agujas moviendo rápidamente a través de la superficie de Loch Ness y porque hacen avistamientos algunas personas muchas personas en realidad ve a los avistamientos de los avistamientos creo que la cosa que me mantiene en esta carrera es principalmente que no puedo creer que soy tan estúpido que no puedo documentar lo que vi con mis ojos me gustaría demostrar a aquellos que son tan rápidos para decir que es imposible me gustaría demostrarlos mal me gustaría ver que los comienzan a comer por dar lugar a una interminable búsqueda de monstruos de las profundidades el lago Ness aflora en el número 3 de nuestra cuenta atrás el siguiente en nuestra lista antiguos dibujos gigantescos en el desierto peruano que extrañamente solo son visibles desde el cielo 2 las líneas de Nazca grabadas en el suelo del valle en las mesetas de los andes hay gigantescos dibujos de animales y una miríada de líneas geométricas con longitudes de hasta 2 kilómetros fueron creadas por el pueblo Nazca hace más de 2000 años distinguibles solo desde grandes alturas fueron descubiertas cuando las aerolíneas comerciales empezaron a volar por encima del desierto peruano en la década de 1920 su propósito ha sido cuestionado desde entonces hay muchas teorías sobre las líneas de Nazca que corren desde el ridículo hasta el sonido tenemos teorías de que fueron construidas por extraterrestres hay aquellas que dicen oh, se apuntan a las estrellas que las líneas de Nazca los geoclifos fueron el libro más grande de astronomía del mundo la arqueóloga Elaine Silverman ha estudiado la alfarería de los Nazca durante más de tres décadas y ha descubierto que las imágenes pintadas de animales y humanos fueron recreadas en el suelo del desierto conocidas como zoomorfos varían desde una araña de 45 metros a un cóndor de 130 ¿por qué los hicieron tan grandes si no los pudieron ver? no fueron construidas por extraterrestres no fueron construidas no fueron construidas por encima porque sabemos que la antigua Nazca no volvió no tenían balones de aire las líneas de Nazca se han conservado perfectamente debido a las condiciones extremadamente áridas de su desértico entorno y es esa falta de lluvia lo que ha llevado algunos a pensar si pueden haber sido algo más que obras de arte David Johnson es un investigador que confía en una antigua herramienta llamada varilla de Zahorí para localizar ocultas fuentes de agua observando atentamente los ligeros movimientos de sus varillas mientras detectan las sutiles energías de la tierra David cree que está descubriendo antiguos acueductos de los Nazca llamados puquíos I found eventually that the trapezoids are located exactly above where the water flows beneath the surface in a concentrated flow of the aquifer I realized the triangles located near or on the trapezoids were actually marking where the fault passed and eventually we were able to figure out that where the spirals were the waters actually turning and curving into the valley aunque la teoría de Johnson sobre las líneas puede ser válida no explica las 70 figuras de plantas y animales repartidas por el suelo de la meseta there will always be an enigma about the nazca lines their scale their size their magnificence and the why they were done por convertir el suelo del desierto en una antigua galería de arte las líneas de Nazca graban un lugar en el número 2 de nuestra cuenta atrás cuando volvamos revelaremos el número 1 de los lugares más misteriosos los 10 más lugares misteriosos bienvenidos de nuevo a los 10 lugares más misteriosos desde las indoloras heridas de malasia a los asombrosos pilares de Stonehenge al velo del misterio del área 51 y el sagrado manantial curativo de francia hemos visto hojas que predicen el futuro hemos visitado un cementerio de viajeros hemos visto los túneles de los muertos una reliquia prehistórica supuestamente y gigantescos dibujos en el desierto pero hemos guardado el más misterioso de todos para encabezar nuestra lista se cree que nuestro lugar misterioso número 1 es la cuna de toda la civilización y es por lo que tantos han dedicado su vida a buscar 1 la atlántida en el año 350 antes de cristo platón el filósofo escribió sobre un mundo utópico que denominó la atlántida ese continente mítico presumiblemente del que toma su nombre el océano atlántico según la descripción de platón tenía una civilización extraordinariamente avanzada pero en sus escritos platón explica con detalle como finalmente la codicia y el poder corrompieron a los atlantes y por ello tuvieron que pagar un precio muy alto a los dioses volcán volcán y terremotos destruyeron el continente y se hundió en el mar platón dijo que mientras la masa de tierra desaparecía sus habitantes huyeron en barcos colonizando nuevos mundos y sacando al hombre de la edad de piedra la idea fue cuando los niveles bajan Michael Fodt un afamado profesor de arqueología submarina ha llevado a sus estudiantes al golfo de méxico para recoger artefactos que pudiesen servir como prueba de la migración de los atlantes de los atlantes uno de los grandes misterios de hoy en la ciencia es cómo la gente entra en el nuevo mundo y tengo que decirlo es muy interesante porque cuando Columbus vino y descubrió América su primera pregunta era quiénes eran estas personas alrededor del 10.000 de B.C. hubo una explosión en Estados Unidos y esa era la época cuando la atlantes se bajó así que es lógico que la gente fue el primero en predecir que en el Caribe se encontrarían pruebas de la Atlántida profetizó que la Atlántida emergería del Caribe en algún momento de los años 60 en 1968 y en 1969 los pilotos observaron las formaciones en el océano en los días en días calientes de la Atlántida según los que creen en la Atlántida la extraña formación rocosa conocida como la carretera de Bimini es una carretera hacia el continente perdido o parte de un templo atlante los que creen en ella dicen que las dos líneas casi paralelas de unos 400 metros de largo son simplemente una extraordinaria obra de la madre naturaleza son rocas 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 una civilización de navegantes que se trasladó a Norteamérica de lugares como el Caribe puede ser una prueba de emigrantes atlantes o están arrojando luz estos artefactos sobre los paleoindios los primeros americanos conocidos los paleoindios tienen ocupaciones boats y otro estilo que no hemos reconocido porque es sumergido y están migrando en el continente es una gran pregunta para ser preguntada no tiene una respuesta todavía está por ver si el relato de platón sobre la atlántida fue una lección de historia o simplemente una fábula diseñada para avisar a las futuras civilizaciones sobre la fragilidad de la existencia del hombre por desconcertar a científicos e historiadores el continente perdido de la atlántida encabeza nuestra lista de lugares más misteriosos del mundo estos lugares están llenos de antiguos enigmas que nos desafían con enigmáticas explicaciones y curiosidades crípticas nos recuerdan que aunque pretendemos comprender mejor nuestro universo quizá no lleguemos a comprender del todo estos misteriosos lugares en la próxima la de y la 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 Gracias por ver el video.